En el final de Simplemente Corrientes un cariño más que especial este sábado 24 de mayo para el tío Federico Bayer que va a estrenar flamantes 80 años y allí estaremos para ayudarle a soplar las velitas. Ese 24 cumplen años Liliana Gómez y Lourdes Senafaraje. También saludamos a María Antonia Ríos, una pequeña que se llama Ernestina Barrios Zacarías. Está de cumpleaños y le mandamos un beso grandote y cumplen años de casados Mirta Roa y su esposo Ricardo Gauna. Los cumpleañeros del 25 son Agustín Migoya, Enrique Guillermo Chapo, Florentino Balmaceda y el padre Sandro Zacarías. Las chicas del 25, Gregoria de Ríos, Luciana Marazo, Natalia Buratti, Patricia Terraes, Patricia Pavicevic y Patricia Prieto de Reyes. El día 26, Analia Lilian Silva y Nerina Alegre González están de cumpleaños. Saludamos a los periodistas Fernando Barreto y Sergio Benítez y a un pequeñito que mira siempre Simplemente Corrientes y se llama Gonzalo Ezequiel Sosa Segovia. El 27 es el cumpleaños de Carlos Roberto Monzón, de Hugo Zamora, de Guillermo Soto y de Sergio Zimbalet. También el día 27 saludamos a Karina Acevedo, a una pequeña que se llama Lara Monzón Barberán. Saludamos a Lorena Romero y a Teresita Almirón. El día 28 es el cumpleaños de Isabela García Campos, de Carlos Ortiz y del escribano Fernando Almirón. El día 19 tengo un cariño especial para Verónica Cabrera Maidana. También le decimos feliz cumpleaños a Charito Duet, a Lorena Drachenberg y a Carlitos Benítez. Y finalmente el 30 cumplimos con María Cristina Casullo de Aires, con Dayana Benazulín. Un besito para Irupe Irigoyen. Saludamos a María Laura Luque y a la kinesióloga Yamila Secotti. También cumpleaños el día 30 el contador Carlos Federico Rubio, Gerardo Prullas y el periodista de Paso de los Libres Ignacio Villanueva. Punto final para el programa número 969 de Simplemente Corrientes. Gracias como siempre por acompañarnos y el reencuentro será dentro de 7 días, solo si Dios quiere. Mañana y hoy entenderán, lo sé, tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar. Entenderán, lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón, créeme que tú te dirás.